El motocross de la región le puso punto final a lo grande a su vigésimo séptimo campeonato del NOA en la cátedra del motocross, el circuito de Campana del Rosario. Los mejores del NOA se coronaron en el circuito de Fraima-Merto Esquivo, Carabajal, Herrera y Carrasana fueron los campeones y Joaquín Poli la gran atracción. Vengo primero en el campeonato, en esta, en los 50, y quedé primero. Perfecto, se portó bien la moto hoy. Sí. Buenísimo. Muy bien. Bien, y esta Ubarra, ¿para qué categoría es? Es 65 y 65 se llama la categoría. Muy bien, ¿y cómo te fue en esta? Muy bien, cuarto. ¿Y queda la final? Sí, en esta es más difícil porque es cilindrada más grande. Claro, y acá ya se usan cambios, ¿no? Sí, y en braille. Bien, ¿no te estás preparando para el año que viene con esta? Sí. ¿Y cómo te sentís? La verdad, muy bien. Bueno, la verdad, muy agradecido. Ha sido un año muy difícil, muy duro para todos nosotros, para el motociclismo, para los eventos deportivos en general. Pero bueno, agradecerle, por supuesto, a Catamarca, la provincia de Catamarca, al gobernador Raúl Jalil, a Daniel Davatelli, al Negro Herrera, al intendente de la Junta, cariñosamente. Bueno, y a todos, a Guillo Ferreira, del Framework Merto, a todos ellos que no han abierto el espacio, al regente de Lambato, a todos los pilotos, los equipos, a todos, a todos. Realmente agradecerle a todo mi equipo que está atrás, un año más. Y bueno, esto fue el 27 campeonato del NOAA del noroeste argentino, lo más importante, uno de los más viejos del Proche de Oro. Joaquín, la verdad, un amigo, lo conozco de muy chiquitito, cuando empezaron ellos. Y bueno, verlo ahora ya estar en su esplendor máximo, realmente, de la categoría mayor, uno de los mejores de Latinoamérica. Y bueno, tenerlo hoy acá, en el NOAA, en Catamarca, ha sido un gustazo. Y bueno, te vuelvo a repetir, si no estaba el apoyo del gobierno, no estaba el apoyo del Secretario de Deportes, de todo el equipo de las juntas, también de la gente de la municipalidad. Esto no se podía haber hecho porque, vuelvo a reiterar, esto estuvo mucho tiempo abandonado y bueno, toda esa gente ha puesto mucho, mucho, mucho para llevar adelante. Hay unas gestiones avanzadas para la parte turística de Catamarca. Esperemos que se dé. Se están haciendo eso, ojalá. Tenemos el Enduro del NOAA el 8 y 9 de enero acá, en la Junta, estilo de sistema FIM. Y estamos haciendo las gestiones, si Dios quiere, para un motocross del noroeste de verano. Más de 100 motos en el partidor hicieron vibrar a la Catedral del Motocross. Con el respaldo del gobierno de Catamarca, la Secretaría de Deportes y los municipios de la Junta y Fray Mamerto Esquiú, pilotos de Tucumán, Chaco, Santiago, Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Catamarca pudieron deslumbrar en la pista. En una apasionante jornada y con una gran organización, nuestros campeones fueron Franco Carrasana, Jorge Herrera y Emiliano Carabajal. Así es, cuando nosotros empezamos a realizar los eventos, y como le dijimos al gobernador Jaúl Carín, en cada evento vamos a convocar a los protagonistas, a los que vienen trabajando en cada disciplina. En este caso, el director del Mechor y el compañero de Amigos Lloma, que son representantes de la Federación del Deporte Motor. Bueno, eso se trata, de tener una secretaría abierta y que al Deporte de Catamarca no le falte nada en este evento. Y ten todas las condiciones para que la gente disfrute, ¿no? Sí, realmente, bueno, muy contento. Un trabajo impresionante de la, tanto la gente de la Municipalidad, de la Junta, de la muchachada, como de Samuel Trescu, y bueno, del equipo de Troncoso, sin ninguna duda. Y bueno, y ahí a los pilotos que vinieron a hacer esta fiesta, porque sin ellos no podía ser lo que ha sido en estos dos campeonatos y hoy el día de coronación. Así que realmente contento. Después, en el anterior, tuvimos la suerte de traerlo a Copete, chiquito de 10 años, que coge en Estados Unidos, y eso le incentiva a los chicos para que vean hasta dónde se puede llegar, ¿no? Y en este caso, mostré la suerte de que ha querido venir Joaquín Poli, el número uno, por supuesto, ¿no? Y ha sido, como ustedes lo han visto, un espectáculo impresionante y de igual manera, la gente más grande lo ve a él como un futuro de cada uno de ellos. Así que muy contento, nos acompañó un poquitito. Hoy el clima, ayer estaba realmente complicado en viento y en tierra, pero bueno, así es Catamarca. Así que muy feliz y, por supuesto, siempre apoyando al deporte y a lo que sea para la provincia. Con comunicación, con lo que nos logro, se van viendo, la gente quiere colaborar. Como les dije anteriormente, es para la provincia, es muy importante todo esto, así que sin ninguna duda, cada uno de los pilotos que han venido a visitarnos se van a llevar de una Catamarca diferente y de muchísimas cosas libres que tiene nuestro pueblo. ¡Gracias! ¡Hasta la última! ¡Vamos! ¡Gracias!